Oye amigos del auditorio, por cuarto día consecutivo, precisamente en lo que viene siendo el Instituto Nacional de Atención a Personas Adultas Mayores, el INAPAM, hoy ya apoderado precisamente por los programas de bienestar, cientos de gentes de las comunidades están viniendo por su tarjeta para el pago bancarizado, para evitar ya grandes filas y que se hagan la entrega de recursos económicos en diferentes comunidades, toda vez que ya hay bancos distribuidos, por ejemplo en San José de Lourdes, Río Florido, Plateros, Rancho Grande y algunos otros lugares. Esto es positivo, pero el problema es el trato inhumano porque la verdad las filas desde la calle Guanajuato llegan hasta la calle Lázaro Cárdenas y casi 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 hasta San Martín de Porres. Entonces durante varias horas los abuelitos adultos mayores que todos tienen enfermedades crónico-degenerativas, la gran mayoría pues tienen que esperar y formarse precisamente para que les entregue esto. Les platico parte de esta crónica que pudimos trabajar en un trato, sigo considerando inhumano. Bueno, estamos ubicados en las instalaciones del INAPAM. El día de hoy comenzó precisamente los programas de bienestar a entregar las tarjetas precisamente con las que van a cobrar ya de manera bancaria. Todo esto se va a digitalizar. El asunto es que a veces este tipo de tratos son medios inhumanos porque viene mucha gente o en silla de ruedas que no puede caminar y aunque los guardes, los servidores de la nación están yendo a los coches, pues sí es muy tardado porque muchos de ellos ya llevan bastantes horas más ahorita que estaba haciendo calor. Afortunadamente ahorita se metió el sol, pero sí muchísimo. No vemos cómo la gente, pues sí es un sufrimiento desmedido el que se tiene en torno a esta situación, pero lamentablemente son las condiciones que se están entregando. Justamente quizás yo quiero pensar que ahora con las tarjetas bancarizadas ya van a evitarse hacerse las colas. Anteriormente lo que se tenía porque hay que llevar precisamente a telégrafos ir a cobrar y todo ese tipo de cosas. Es que bueno que ya se está solucionando esta situación y yo pienso en mi punto de vista que bueno, pues hoy sí están sufriendo las decaín. Espero yo que en un futuro, pues esto no se, no sé cómo se dice, no se generalice porque en verdad puede ver uno el cansancio de los abuelitos. Muchos de ellos hasta comiendo su nieve, sus churritos, lo que puedan, sí, pero bueno, pues hasta con sillas y todo eso están viniendo. Son las llamadas pruebas de vida, pero bueno, pues lo más afortunado es que pues van a recibir su apoyo para bien o para mal. Es un sufrimiento, sí, que se pudo haber evitado, sí, pero bueno, pues aquí está la situación. Con imágenes de Julio César Castañón, para Grupo Radiofónico B15, informó Humberto Cáceres.